Recién hemos firmado un convenio con 26 cooperativas que están en el programa Argentina Trabaja. Son aproximadamente 650 cooperativistas. Este es un programa de inclusión social, son sectores vulnerables, donde realizan trabajos de albaninería, herrería y carpintería. El objetivo de la firma de este convenio es poder brindarles mayores ingresos. Es un programa de mejoramiento de los dispositivos que tenemos a cargo del Ministerio de Derechos Humanos. Recordemos que tenemos niños que están judicializados, que están a nuestro cargo. Tenemos también adultos mayores, todo lo que tiene que ver con los hogares de ancianos, los CDI. Entonces con ellos vamos a trabajar juntos para hacer estos mejoramientos. La idea es que ya puedan comenzar a partir del lunes que viene, que es el lunes 19, que ya puedan estar trabajando y de esta forma se mejora la calidad de vida de nuestros niños, de nuestros adultos, de nuestros jóvenes y también ellos ven mejorada su calidad de vida, porque bueno, justamente pueden tener mayores ingresos y pueden también de esta forma poder tener una vida mejor. Las cooperativas que están en este programa Argentina Trabaja vienen realizando todo un trabajo durante el año pasado. También se están capacitando, hemos entregado distintos certificados. Esto es un trabajo en conjunto con la Escuela de Artes y de Oficio de la Municipalidad, donde ellos también se capacitan y donde ven la importancia de esta capacitación, porque ellos así pueden también brindar mejores servicios, no solamente al sector público, sino también al sector privado.